En la que es La guía maya para vivir mejor Lunes 7 De marzo Del 2000 En el 2016 Tenemos El día Del espejo Cósmico Oxlahun Etzna El Kim 78 El espejo Etzna Es el sello número 18 El número tono Es el 13 Las dos barras Y los tres puntos Hoy Terminamos 13 días Guiados Por el enlazador Por el enlazador de mundos Trascendemos El desapego Con el espejo Etznaf Etznaf Refleja Lo que es Estamos En el salón De los espejos Nuestras Nuestras relaciones Interpersonales Nos muestran Esos aspectos Que hemos Que hemos negado Que hemos Escondido Que no vemos De nosotros Mismos Esos aspectos De sombra Lo que nos Choca Nos checa El espejo No miente Nuestro mundo exterior Es un reflejo De nuestro mundo interior Etzna Pone orden Disrimina Discierne Es recomendable El poder Cortar Sanamente Esos aspectos Esas situaciones Esas relaciones Que ya No nos favorecen Cerrar Ciclos El autoengaño Solamente Posponer Situaciones Pensar Que se van A solucionar Milagrosamente Solamente Nos llevan Sufrimiento La gran mayoría De las personas No Cambian Por eso Está el planeta Como está Y aceptarlo Cambio las cosas Que están en mí Lo que no Lo acepto Hoy es un día Para poner orden Realmente Vernos reflejados En los demás Prestar atención A esos aspectos De sombra Que todos Poseemos Luz Y sombra Pero se nos ha Condicionado Que Esos aspectos De ira De celos Etcétera Emociones Densas Son malas Negarlas Esconderlas Es ahí Donde se encierra El mayor Potencial De luz No podemos Cambiar Algo Que no Reconocemos El número Trece El tono Oxlajum Nos invita A trascender A superar Esas situaciones Que por alguna Razón Nos han No hemos podido Superar Nos frenan En nuestra evolución Es estar Presentes Es la presencia Todo es perfecto Como es Así estés viviendo Alguna crisis Así debe ser No son castigos De Dios Resultado De las decisiones Que hemos tomado Hemos creado Todo Lo que nos pasa A algún nivel Este es un concepto Que es muy difícil De digerir Pero así es No hay víctimas Ni victimarios Todo es Como debe ser Un perfecto Equilibrio Nos guía La energía Del viento Ik El sello Número dos El viento Es el aliento Divino Cuando el aliento Se une a la vibración Nacen las palabras Prestar atención A cómo nos comunicamos Pensar realmente Antes de hablar Mejorar nuestra comunicación Cuando entramos En esta experiencia Hay un velo de olvido Y creemos en una separación Con la divinidad No estamos solos Estamos co-creando Con la divinidad Con nuestro ser superior Prestar atención A esos aspectos De dualidad De polaridad Los extremos Nos ayudan A ver los obstáculos Pero no es ni blanco Ni negro Es el camino De en medio Es tener esa paz Y armonía Presta atención A esa dualidad Que todos tenemos Finalizando Trece días Guiados por Kimmy El poder de la muerte El enlazador de mundos Trece días Para soltar Desapegarnos Recordar que el desapego No significa poseer nada Es que nada nos posea Ahora más que nunca Deseamos tanta seguridad Que es la raíz De todas las inseguridades Somos adictos A la seguridad Queremos todo Es seguridad Suelta Lo que no sueltas Te somete Lo que aceptas Te libera ¿Quién es esa persona O situación O bien material Que no puedes soltar? Sea honesto Sea honesta De nada sirve Autoengañarse Como la mayoría El autoengaño Es una de las causas Del sufrimiento Y los apegos Y los apegos ¿Cómo podemos Trascender Para alcanzar ese propósito? Y es a través De prestar atención A nuestras relaciones Son un espejo Todas nuestras relaciones Realmente Dime con quién andas Te diré quién eres Tu pareja íntima Es un perfecto Espejo De tu energía Atraemos Lo que vibramos No lo que queremos Es la persona Que Mejor te va a hacer ver Esos aspectos Para trabajarlos Nuestro más grande Maestro La familia De nacimiento También es la prueba Más fuerte Y prolongada Hasta que no Aprendamos A realmente No depender De la familia Saber separarnos Amorosamente Si tenemos Una familia Tóxica Qué lindo Si tienes una familia Que te apoya Pero si no Esa es una de las Mayores causas De por qué Hay tanto problema Las familias Y las creencias Que tenemos Al respecto Gratitud infinita A las personas Que se han unido Al Facebook Si te interesan Los temas Desarrollo La conciencia Autoconocimiento Elevar tu vibración Te invito Kaman y Palama En Facebook Conócete a través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Archivo PDF 35 páginas Y un video Personalizado 35 minutos La información Es similar Pero no la misma Es muchísima Información Que te va a ayudar De una manera Terapéutica A tomar mejores Decisiones A vivir A ser más Consciente Y la que es Gratitud infinita Por su atención Hay un Muna Kú Eva Maya Emma Ró Gracias D G Muna ¿Nos